Sin su estrella, el ala pivot Gustavo Ayón, la selección mexicana de baloncesto enfrenta este martes ala de Irán en su encuentro de apertura en el torneo de reclasificación a los Juegos Olímpicos Río 2016. Días después de su coronación con el Real Madrid, en la Liga de la Asociación de Clubes de Baloncesto, el pivot anunció su decisión de no integrar el equipo dándole un bajón a las posibilidades de la quinteta de obtener el boleto olímpico. Ahora Héctor Hernández, Paul Stoll, Jorge Gutiérrez, Francisco Cruz y Orlando Méndez deberán tomar la batuta en la dirección del equipo hacia el triunfo. El siguiente partido será el miércoles ante el conjunto de Grecia, el cual inició este lunes el torneo con triunfo de 78 a 53 ante Irán, equipo que en el escritorio figura como el más débil. Por consiguiente, griegos y mexicanos deberán quedar en primero y segundo del Grupo A para ir a semifinales y el campeón será el que vaya a las Olimpiadas.